El servicio de cita previa en línea para conseguir el abono temporal gratuito de jóvenes de hasta 30 años de Metro, Tramvía y Metrobús. Se abre este jueves 6 de octubre, mientras que los usuarios de Tram de Castelló podrán recoger su título en la oficina de la calle Carcajente a partir del viernes. La nueva tarjeta gratuita de Tram de Alacant se podrá utilizar desde el 9 de octubre hasta el 31 de diciembre. Todos los ciudadanos menores de hasta 30 años que quieran solicitarlo podrán hacerlo independientemente de que cuenten ya con otro abono personalizado. En Metro Valencia y Tram de Alacant es necesario solicitar cita previa, introducir el DNI, seleccionar una estación en la que recoger la tarjeta a partir del viernes 7 de octubre. Bien, ya me había parecido bien el descuento de la tarjeta que antes costaba 15 y se quedaba en 10,50 y ahora si vamos a viajar gratis mucho mejor. Yo creo que está bien, venir gratis a la universidad, buena oferta. Me parece muy bien porque hay gente que no puede pagar todos los días el Tram, así que todo lo que sea ayudar, pues bienvenido sea, ¿no? Que lo tenían que haber hecho hace mucho, ahí me pido un poco tarde, pero sí, por supuesto, que fomenten también y no tanto que es la contaminación, que al final hay que cuidar el planeta. Así que me parece una iniciativa maravillosa, pero sí que es verdad que la tenían que haber hecho hace bastantes años. Con un documento de identidad en vigor hay que registrarse en la página web de Metro Valencia o Tram de Alacant, tramdalacant.es, mediante una dirección de correo electrónico. Se podrá solicitar cita previa introduciendo el número del DNI. Una dirección de correo solo se puede asociar a un DNI y se deberá elegir el lugar de recogida de la tarjeta entre todas las posibilidades disponibles. Al usuario se le enviará a través del correo electrónico que ha usado para registrarse una confirmación con el número de cita que deberá presentar junto con el DNI para la recogida del título. Una misma persona puede recoger varias tarjetas, siempre que acuda con los códigos y con los DNI originales. El título se carga en una tarjeta anónima de cartón, pero es personal e intransferible. El título y el soporte de cartón son gratuitos. El título y el soporte de cartón son gratuitos. Gracias.